Episodio 11 ¿Cómo maltratar a una niña chiquita? Episodio 11 Estás castigada por hacer preguntas falsas Estás maltratada ¡No lo hagas! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso está muy mal de criar! ¡No! ¡Mántate afuera! ¡No! ¡No! ¡Hagas! ¡Si no, te mataré! ¡No vas a bolearlo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ay! Yo me voy a quedar aquí Espera unos minutos ¡Ya! ¡Te voy a agarrar! ¡No! 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 more! ¡Me voy a bajar! Ya... ¡Uuuh! Ya terminaste como del barren anual, todo el salto ¡Gápas! ¿Vamos a volar? Sí, vamos a volar ¡Elemiro! ¡Me tocaste! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¿Tú crees lo dijimos? ¡No me! ¡No me! ¡No me! Ok, más ocho balón ¡Mam! Sí, más ocho balón ¿No? ¡Sí! Ok, ya va más ¡Canta! ¡Mam! 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 ¡No me! ¡Canta! ¡Mam! 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 ¡Mam!